Hey hola a todos aquí estamos con el video del canal y bueno pues en esta ocasión como estarán viendo Pues estamos en una nueva Ranked de Batlion, estamos aquí en el servidor de Batlion básicamente Y vamos a estar rankeando el día de hoy pues BuildHC, de hecho acabo de prender el micro, o sea no he jugado ni he calentado antes Así que estas van a ser mis primeras partidas del día y voy a intentar jugar bien Bueno quiero decirles que estoy usando el pack de texturas de Nestorio, el Green Pack Aquí ven mis otros texture packs y eso Y bueno en este video pues como bien escucharon ya en el principio pues ya escucharon bien mi saludo Ya saben que dice para los que tenían esa duda y pues eso no, básicamente que ya pudieron escuchar bien mi saludo Y bueno otra cosa no, que estoy usando este texture pack que llevo muy poco tiempo usándolo Así que si me voy a traer un poquito pero no importa porque, bueno ya me voy familiarizando poco a poco Y otra cosa es que mi sensibilidad la tengo 118% y mi mouse la verdad no se a cuanto DPI este Pero es el normal, creo que es el que viene por predeterminado de mi mouse Ya que se le puede ajustar el DPI y bueno nada más eso no, que tenía ganas de decirle eso Por si algunos tenían la duda de mis texture packs, de mi saludo y de la sensibilidad que uso no Y pues ya ahora si vamos a ir con la primera duel y voy a empezar a comentarles unas cosas Perdón si no comento mucho cuando esté en media duel porque hace falta concentrarse Y además no quiero perder mi elo suculento que llevo ganado De hecho no se escucha el micro, o sea, no se escucha el micro, no sé por qué Creo que, o sea, se puede ajustar con F3 más S pero, lol ahí me dio un lagazo épico Vamos a comer, me dio un lagacito ahí épico pero, o sea, como les digo, que se puede ajustar con F3 más S O si no con, a ver, espérame O si no cambiándose de texture pack, ¿no? Básicamente Y es que, o sea, miren Es que o comento bien o juego bien, o sea, ustedes comenten el que quieren que haga Por eso es mejor hacer los montajes y eso Pero bueno, que va, a ver, este jugador es bastante bueno Además de que, esos hits que nos pegan, lulazo, eh Bastante pinger el tipo, eh Y bueno, esa es la primera duel del día que juego Y pues también tiene que, tiene que pensar en eso, ¿no? Bueno, este tipo está muerto, creo Perdí el aim ahí un poquito Dios Vale Vale, vale, vamos a dar Oh Dios, este vato Vale, pues vamos a runear un poquito porque Además de que este jugador nos está dejando bastante tocados Y paralelo que tiene O sea, ya está un poco más experimentado No sé que tenga Bueno, está a 4 Hz, ¿ok? Y no sé cuántas gapas le quedan Pero vamos a intentar ganarle Porque si no Eh, sería una humillación Y aparte nos quedaríamos sin nada de él Y no queremos eso, ¿ok, gente? Así que Vamos a darle un poquito de Críticos Vale Ok, GG O sea, ahí Al final ya nos recuperamos Ok Bueno, vamos a jugar otro duel Y bueno, eh Les estaba diciendo que Que he estado practicando bastante De hecho Déjenme recargar el Minecraft Para que sí se escuche Y Gané Oh my God Gané 8 de elo gratuitamente Vamos Bueno, ya se escucha ahora sí Este jugador tiene 1600 de elo Así que pues vamos a tener que concentrarnos un poquito más Yo voy a bajar los renders Para que no se me la guíe Y el jugador vemos que viene muy lanzado Así que hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Bueno Bueno, ahí le hacemos un combo épico Bueno, bueno, bueno Estuvo bastante bien, ¿eh? Vale Le quitamos su lavita Ricolina Y vamos a intentar ganarle, ¿no? Para quedarnos con suelo Bueno, disculpen si se está escuchando muy fuerte el Minecraft Pero Es que le tengo que bajar el sonido, ¿ok? Yo Vale Oh, estaba muy tocado, ¿eh? O sea, lo dejamos a tres corazones A dos Vale Ok, bueno Pues aquí pueden ver Cómo tengo acomodado el inventario De hecho, ¿eh? O sea Esta forma La verdad es muy beneficiente Ya que Bueno, para la manera que uso Yo tengo la espada en la Q, ¿ok? Tengo la espada en la Q Y eso Me ayuda bastante Al tema de De ponérmela rápida No, yo creo que la Q Es una tecla A la que accedes demasiado rápido Y de hecho Se me hace mucho más cómoda Que ponérmela en la En la 1 En donde viene Pues terminado Básicamente Bueno A ver En la 1 Bueno, a ver A ver, a ver, a ver Encima A ver Bueno, vamos a Gelear Este tipo No sé cuántas gapes le queden Pero Vamos a intentar ganar esta duel Porque queremos hacerlo Y bueno Intenten como O sea Intenten Intenten duel Jugar así Rankeds Comentándolas O sea Es bastante difícil Pero bueno Yo voy a intentar jugar Bueno, ahí yo creo que Tener musiquita de fondo O algo Para que no se aburran Y Bueno, vamos a Seguirle con esto Voy a jugar unas 5 Rankeds No sé cuántas voy a jugar La verdad Vamos a hacer un poquito De boba spam Este tipo Ok Ahí la La multi, ¿eh? Como el Nestorio ahí El Nestorio Hashtag El Recancel Nestorio Vamos a tener mucho cuidado Con Con este jugador Que es bastante bueno Y le ganamos 19 de elo, ¿eh? Muy buena De hecho este vato tenía Más de 1600 de elo Y yo antes tenía Ya había llegado a los 1650 de elo Ok Pero Me lo Me bajaron a 1500 Ya que Solo a mí Se me ocurre Jugar Levantarme Jugando O sea No levantarme Sino ¿Cómo decirlo? Calentar O sea Calentar En Minecraft Jugando Rankeds O sea ¿Quién lo hace? Por favor ¿Quién calienta En Minecraft Jugando Rankeds? O sea Esa es una Gran tentada Mejor Calentar con otra cosa Para Para jugar mejor Lo que resta del día ¿No? Ahí le hacemos Un pequeño combo O sea Lo del tipo Se la jugó, ¿eh? O sea Esa que hizo No sé qué le pasa Pero pensó que Ya no se iba a matar O no sé qué le pasa A este tipo Vale Vale Viene muy lanzado Este huevón Vamos Ahí Vale Su lava No sé qué ha pasado Pero Creo que se la llevó, ¿eh? Sinceramente Vale Ay, Dios Es que la Él le hizo muy mal ahí, ¿eh? Sinceramente Eh, a ver Vamos a darle Eh Dios Vamos A ver Ok, pues Vamos a ver Lo que nos ha pasado Ya perdimos nuestra agua Estamos runeando De un tipo Que nos quiere asesinar Claro que sí Y Bueno Lo que nos queda Es bow spamearlo Un poquito por aquí O sea Yo soy bastante Bow spammer, ¿eh? Eso sí Hay que Toca O sea Cabe destacar Que soy bastante Bow spammer Oh my god Un corazón Vamos, ¿eh? Buenísima O sea, buenísima Eh Creo que ya llevamos Cuatro rank O tres Si no me equivoco Y bueno Ahí dice Eh Good fight Es muy raro Encontrar a alguien Que Que te diga Buena pelea Sinceramente Yo con los que juego Más bien me Me insultan En english Pequines Que no les entiendo Y Pero bueno A ver Bueno Van siete minutos De gameplay Bueno Yo como bien dije antes Voy a intentar jugar Unas cinco duels O O bueno Diez minutos Este Este jugador No sé cuánto elo tenga Pero Eh Yo le recomiendo Que cuando jueguen Rankers No vean el elo De De los jugadores ¿Ok? Porque eso Eh Les O sea Es como Engañarse a sí mismo Porque o sea Vives un jugador Con Más elo Que tú Y vas a decir No es más bueno Que yo Y hay gente Que ya se da por muerto Y eso mismo Hace que pierdan ¿Ok? Así que les recomiendo Cuando jueguen Rankers No vean el elo Del Del oponente ¿No? Básicamente Es lo que les quería Entender ¿Por qué? Así No van a saber Qué tan bueno es O así Y Y eso no va a hacer Que se engañen Así mismos Ok Pues vamos a intentar Matar a este jugador Es bastante bueno A pesar de todo Y no sé cuánto elo Tenga Así que Bueno Puede tener Mil 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 Doscientos de elo O puede tener Dos mil O sea No sé Chavalísticos Bueno Ok Ok No le hemos dado ¿Eh? Qué mal ahí Ok Pues voy a tomarme Una normal Y me voy a ir lanzado ¿Eh? De hecho No O sea Qué mal ha hecho ahí De hecho Nos quitó Nuestra lava No Es que Era obvio Que nos iba a poner A la lava Vale 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 Ok Ok Me puse muy nervioso En ese momento Ok Pero bueno Vamos a intentar Matarlo Eh No sé cuántos O sea No sé cuántos corazones Lo haya dejado Y ni siquiera O sea Agarre la huesa Mierda Está buggeada Y le pongo con el agua O sea Medio corazón Medio corazón Vato O sea Qué suerte A ver No 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 Nos estamos Spameando Ese tipo O sea Mucho cuidado Con este tipo Ya que Es bastante bueno Con el arco Y al parecer Con la lava también Bueno Me voy a acomodar Un poquito Para ver si Si puedo Intentar usar la lava Este tipo Tiene mucho feeling Estoy seguro Vale O sea Qué estoy haciendo Por Dios Ok Vale Se la va a jugar Va a venir Poquito a poquito Estoy seguro Pues yo creo que Es ahora o nunca Así que vamos a intentar Matarle A este vato Vamos a intentar Matar a este güey Muy mala de ti Sorry amiguito Pero Lo quemamos Perfecto Buenísima O sea Los 1400 De él lo tenía Era muy bueno Pero bueno Ya al final Me he intentado Concentrar un poquito Más Y Lo hemos matado Ok Pues yo creo que Esta es la última duel Que juego el día de hoy Así que pues Espero que hayan disfrutado Bastante el video Perdonen las partes Que me quedo callado Y eso Pero bueno Ahorita Estoy empezando Con el comentario Jugando competitivo En Minecraft Minecraft competitivo Oh my god Dejen su like Solo por eso La meta para este video Van a ser 80 super likes Ok Así que Pues Apoyarlo bastante Si quieren Si quieren más Battle Lion Ranked En Bulls O lo que sea Muy mal Ahí GG Pero bueno Ahora si que si Espero que les haya gustado Bastante Estas duel Del día de hoy Nos ha tocado Un tipo de 1600 De él O otro de 1700 Pero o sea Lo veía muy lager Sinceramente Y no pudimos Hacer nada contra él Pero bueno Un super like Se agradece muchísimo Es en que Que voy a intentar Ir mejorando Y así Y tengo una serie De rato 2000 De elo Que pues Ya vamos para allá Han reiniciado el elo Y me quedo con 1800 O sea Tenía 1800 Ya casi de elo Iba por los 1790 Algo así Pero lo reiniciaron Hace una semana Atrás Y bueno Ya voy por los 1600 Ahora de elo Y voy a intentar Rankear Para subir más Y pues Subirle los montajes Y eso Pero nada 80 super likes Para más bulk UHC Y nos vemos gente En mi twitter Arroba super recas Y hasta la próxima Adiós Bye Chau Chau